Vamos a tomar nuevamente contacto con nuestra unidad móvil, con Silvina Cianco. ¿Cómo anda? Silvina, estás en mi barrio, me parece, ahí cerquita de casa. ¿Qué pasó? Sí, exactamente. En un lugar que ya, lamentablemente hay que decirlo, es bastante común en las visitas con los móviles, porque siempre se registra algún hecho de inseguridad en esta zona. En este caso estamos en Salta y Francia, en la esquina de un reconocido local donde se dictan capacitaciones vinculadas con la cosmetología. Bueno, evidentemente alguien pasó, intentó hacer algo, o se arrepintió o sonó la alarma porque dice área protegida con alarma. Pero fíjate vos el blindex, cómo quedó totalmente rajado en mil pedazos, como decimos. Bueno, y esta es una esquina, decíamos, que hemos venido en reiteradas oportunidades porque no solamente en este lugar anteriormente, sino enfrente a la panadería, que también es blanco de actos y de hechos vandálicos. Parece como que atraen los blindex y van al ataque. Pero evidentemente, hoy en horas muy tempranas de la mañana, el personal que trabaja aquí, el encargado o la encargada, fue avisada por el sistema de alarmas que algo pasaba. Se acercó la policía hasta el lugar. Vieron que no faltaba nada, pero sí registraron el hecho del vidrio afectado de esta forma, que parece ser ha sido o con un ladrillo, algo, un elemento realmente contundente, porque el blindex literalmente se partió en muchísimos pedazos. Así que ha sido un impacto bastante fuerte. Nosotros, bueno, nos despedimos ya hoy. Nos sacamos la camperita, como vieron, porque ya la temperatura está subiendo. Mucha humedad sobre nuestra ciudad. Deseándoles que tengan un feliz miércoles y, si Dios quiere, será hasta mañana. Dale, bueno, Silvi, muchísimas gracias. Excelente trabajo. Nos reencontramos mañana. Gracias. Hasta mañana.